En una jaula de oro pendiente del balcón, se hallaba una calandria, cantando su dolor, hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre, como pudo, los alambres rompió. Y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre, voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, para ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria, esto le contestó. Obtenido conozco, mi presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó. Se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa jaula pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su pasión. El pobre gorrioncillo, hay un red ftraokay. Música